Tenemos la feria de emprendedores mañana a partir de las 19 horas allí en Centro Bar número 13 Longo en un apoyo de la Intendencia Departamental, de la Mesa Ejecutiva que nos da la oportunidad nuevamente de poder volver con las movidas y volver a Longo donde vamos a estar, más de 40 puestos van a estar allí emprendedores en todo tipo de rubro y aparte nosotros a cargo del escenario y la amplificación en el escenario van a estar Lorena Ruiz, Angélica Castro, Javier Picaduré, Daniela Duarte y el gran cierre con los picarones mañana a partir de las 19 horas allí en el Longo ¿Cuántos puestos más o menos Lechu se van a instalar? 40 puestos en todos los rubros, así que la invitación a toda la gente para disfrutar, comprar, colaborar y también aparte disfrutar del show musical Nos imaginamos muchos emprendedores ahí Por supuesto que sí Claro que sí, de todo, aparte es todo manual la gente que trabaja con manualidades en todo, como decimos en todas las cualidades que uno tiene bueno, va a tener la oportunidad de estar allí en el Longo así que esperamos a todos Bien, vamos a reiterar la invitación, día, lugar y la hora Mañana, 19 horas allí en Centro Barrio número 3 el Longo en un apoyo de la Intendencia Departamental y la Mesa Ejecutiva ¡Gracias! ¡Gracias!